Hola, queridos amigos. Es siempre un privilegio encontrarme con ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial sobre los rasgos psicológicos característicos de un dictador. Según lo que nos relata la historia, los dictadores son personas con determinados rasgos y características de personalidad que los estimulan, los potencian o impulsan a actuar de una manera autoritaria. Este tipo de gobiernos se caracterizan por ser sistemas autocráticos en los que el poder se concentra en manos del tirano y su anillo en gobiernos no democráticos, cuyo ejemplo más cercano lo tenemos en Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó nuestro país durante 30 años. A pesar de todo lo negativo de estos regímenes, en ocasiones han dejado algo positivo, un legado, un patrimonio monumental, infraestructuras, un ordenamiento estructural del Estado, de determinado país que gobiernan, aunque, por supuesto, a costa de la libertad o de las propias vidas humanas, lo que no es de ninguna manera aceptable. También se ha dado el caso de que este tipo de gobiernos no dejen ningún aspecto positivo. Hay que definir claramente las características que hacen a un líder, bueno, primero puede ser proactivo, capaz, y cuáles son las que lo hacen ser autoritario y megalómano. ¿Cuál es esa línea divisoria? Hoy nos acompaña el doctor José Miguel Gómez Montero, escritor, psiquiatra, quien ha hecho varios libros estudiando el perfil psicológico de los gobernantes que hemos tenido específicamente en nuestro país, en la República Dominicana, de Leonidas Trujillo y el doctor Balaguer. Hoy vamos a analizar algunos rasgos de la personalidad del líder y presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y quizás establecer algunas similitudes con otros líderes autoritarios. Bienvenido doctor Gómez Montero, hace mucho que no lo teníamos por entrepuntos. Gracias por recordarme, por invitarme, muchas gracias. Bueno, el doctor Gómez Montero era uno de los primeros invitados a este programa hace quizás un poco más de 20 años, ¿verdad doctor? José Miguel es un amigo querido y un excelente profesional. Yo quiero conversar en esta ocasión con el doctor. Bueno, preguntarle si existen rasgos físicos orgánicos, José Miguel, esos rasgos distintivos, quizás en el sistema nervioso, quizás en el control de los hemisferios cerebrales, en este tipo de gobernantes. ¿Hay algo físico que lo distinga? ¿O es una personalidad que se va moldando en el tiempo con el desarrollo social de esa personalidad, que se convierte en gobernante? ¿Cómo surge el tirano, el dictador? Mira, siempre se hace la pregunta si los líderes nacen o se hacen. O si las personas que llegan a convertirse en dictadores, que tienen algún tipo de personalidad o de característica diferente a las demás personas. Y se ha hablado siempre y se ha estudiado, tanto en la psiquiatría social como la psicología, de una tríada de características o de rasgos que hay en los dictadores. O tienen rasgos narcisistas, o son maquiavélicos, o tienen rasgos antisocial de psicópatas. Entonces, fluctúan en esos rasgos más algunas circunstancias de tipo histórico-social-política, que junto al carácter y a la personalidad se combinan para que ellos puedan llegar al poder o mantenerse en el poder. Bueno, pero ¿para qué quiere un hombre el poder? Exacto, esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer un hombre con el poder? ¿Verdad? La mayoría de los dictadores son egocéntricos. Todo tiene que girar alrededor de él. Son personalistas, son populistas, son clientelistas, y encima de eso son pragmáticos. Y saben también hacer el trabajo sucio que hay que hacer para llegar y mantenerse en el poder. Y sobre todo, muy pocos llegan a ser líderes que, por su personalidad fuerte, que trasciendan de forma positiva o aprendan a redefinirse una vez cuando están en el poder o retirarse. A tiempo. A tiempo. No, no se retiran, no entregan el poder, no ceden y terminan castigando, llegando incluso, como han llegado la mayoría, a producir baños de sangre en sus propias comunidades, en sus propios pueblos y muchos terminando en manecidios. José Miguel, tú hablas de que los dictadores pueden tener rasgos psicópatas. ¿Cómo describirías la personalidad de un psicópata? Mira, cuando uno estudia psicopatía en líderes políticos y tú lees las biografías de dictadores que trascendieron en la historia, como Hitler, Mussolini, Franco, aquí Trujillo. Si usted das cuenta, por ejemplo, Somoza, el mismo Pérez Jiménez en Venezuela, Gómez en Venezuela y otros más de dictadores, tenían características en común. Lógicamente, los psicópatas no son los dictadores, los psicópatas desalmados que están en las cárceles, los asesinos en serie, los torpes y los brutos. Estamos hablando de psicópatas funcionales. Estamos hablando de psicópatas con habilidades, con inteligencia, con destreza, con capacidad para articular proyectos, de dirigir personas y de hacer estrategias y tácticas para llegar al poder con conciencia de lo que quieren. La característica es que, como son psicópatas, no tienen empatía emocional, no se arrepienten de lo que hacen, no manejan culpa o vergüenza, ni arrepentimiento, ni moral, ni ético. Y, sobre todo, no sienten aflicción, no se indignan por el dolor, por el sufrimiento, por los daños que le producen a tercera persona. Es decir, para los psicópatas, cuando llegan al poder, hacer lo que sea para mantenerse lo va a ser. Sin embargo, José Miguel, la empatía emocional que ese dictador al final no siente, la engaña, generalmente, pues, se presenta como el salvador. Ejemplos tenemos, por ejemplo, en Fidel Castro y en el mismo Chávez. Fueron personalidades encantadoras, encantadores de serpientes, con un verbo, con una personalidad desbordante. Fidel Castro, la verdad es que su mismo físico atraía a las multitudes. Sin embargo, tú dijiste algo que lo tienen todos los dictadores y es que no saben retirarse a tiempo, no saben recoger lo que al principio, pues, era como un imán y atraía a las masas y la figura se desgasta. Ahora. ¿Y qué terminan siendo adictos al poder? Adictos al poder. Terminan atrapados en su propio deseo, en su propia megalomanía, en su propia necesidad de importancia y de validación. Entonces, el poder es su droga, el poder es su necesidad existencial. Y de verdad que se creen que son merecedores de que el pueblo los reconozca o los valide o los tenga. Entonces, de ahí es que la consagración de la búsqueda, de la historia y la trascendencia a la historia, no importan las razones, se van a validar y se van a quedar en el poder. No porque el poder les sirva para hacer cosas importantes en la historia, con un proyecto de nación o para darle oportunidad a más personas. La mayoría terminan corrompiéndose, repartiendo el Estado, haciendo corrupción personal y, lógicamente, la gente termina aborreciendo. Ahora bien, si nos centramos en Nicolás Maduro, que mencionamos al principio, vemos que lo de él fue un poder totalmente heredado de Chávez. No fue el caso del mismo Chávez, que se ganó con una simpatía natural, aunque fuera una personalidad dictatorial, lo que fue el pueblo, Hitler, que también con su nacionalismo, el mismo Trump, que también con su nacionalismo, Fidel Castro ni se diga, que tuvieron unas personalidades magnéticas, podría decirse. Pero el caso de Maduro, ¿cómo justificamos esta permanencia en el poder, más allá del tiempo y más allá de unas elecciones que parecería haber perdido? Mira, yo pienso que Maduro no es un líder, ni que heredó la estructura. Es el producto de una circunstancia y, lógicamente, se ha convertido en ser un líder que no gana elecciones, que hace trampa, es un repartidor. Maduro ha sabido, ha tenido la habilidad, la destreza de repartir el poder y de hacer grupos para permanecer en el Estado. Y ha armado, como hay una crisis después de Guerra Fría, de geopolítica, también ha repartido parte de la riqueza de Venezuela en el liderazgo mundial. Ha negociado con los rusos, ha negociado con los chinos, ha negociado vendiéndole el petróleo a Estados Unidos y ha negociado con Irán. Y a lo adentro, ha sabido repartir a los militares y a una oligarquía que también está con él. En deprimento de un pueblo que hay ocho millones de venezolanos en el exilio económico, en pobreza, con una inflación y una pobreza del pueblo de Venezuela, pero ha montado una estructura de poder militar y oligarca para sustentar el poder. Y lo ha hecho a través de estas trampas que lo ha hecho en las elecciones. Entonces, fíjate que los países no han podido, no les interesa intervenir militarmente. Han preferido que sea por la vía democrática y han tenido que dejar que fluyan la crisis de Venezuela. Hasta tanto, se pudiera revertir con una crisis a lo interno, que es lo que no se ha podido dar. Al inicio del programa yo mencioné, José Miguel, que los dictadores muchas veces han dejado legados. Lo vimos aquí con Trujillo, aunque hubiéramos preferido que no existiera. Lo vimos con Hitler. Lo hemos visto incluso hasta con Fidel Castro. Pero, ¿ha dejado Maduro, a tu juicio, así a vuelo de pájaro, sin hacer un análisis exhaustivo, algún legado? Ahí te decía, la trascendencia de un líder con un propósito. O es la educación, o es la salud, o es la estructura de desarrollo cultural o social, o es una disciplina, o un orden, amparado en una ley. Por eso usted decía que Maduro no es un líder. Maduro no tiene una identificación, una identidad de una generación grupal, ni en el tiempo que tiene, de una historia que haya cambiado formas en Venezuela. No, no, lo ha hecho para mal, y lo ha hecho de forma negativa, y ha empobrecido un país. Se montó en el tren de Hugo Chávez. Y ha roto conquistas en educación, en salud, la salud en Venezuela es precaria, la alimentación, la parte sociocultural. Ha deteriorado estructuras como la energía eléctrica, la producción de petróleo, la venta. La producción de petróleo lo ha mermado bastante. Entonces, yo pienso que ha sido negativo para la sociedad venezolana, para Latinoamérica, para Centroamérica. Ha sido negativo para el mundo. Tú hablaste ahorita de que el líder que es dictador se caracteriza por el pragmatismo. Definitivamente es entonces funcional, porque el que es pragmático es porque ejecuta. En el caso de Maduro habrá sido pragmático, pragmático en algunos aspectos, pero las ejecuciones de sus lineamientos han sido muy pobres. Cuando te hablo de pragmatismo es de hacer lo que hay que hacer. No importan las consecuencias, no importan los riesgos. Saber dividir, saber controlar el poder, lo ha hecho. Con el costo significativo, lo hizo en las pasadas elecciones, lo hizo en esta. Y evidentemente es una persona que tiene una estructura, incluyendo lo que usan los dictadores. Todos tienen hombres grises que se encargan de hacer el trabajo sucio, la indelicadeza que hay que hacer para mantener la estructura en el poder. ¿Dónde se ubica esa línea divisoria que indica esa frontera entre el gobernante proactivo, carismático, capaz y un líder autoritario, megalómano? ¿Cómo podríamos, tú como psiquiatra... Es que no tiene. Yo me pongo a buscar y no hay una característica de un liderazgo fuerte en Maduro. No tiene oratoria, no tiene carisma, no es una persona empática, no es una persona que intimida en términos de producir influencia en las masas, carisma para motivar, incentivar. No, es un populista que baila salsa, que hace chiste, que relaja, que reparte, que entretiene, pero que también tiene un grupo que le responde, que le favorece. Que esa fue una articulación, sí, que dejó Chávez con los cubanos una estructura que le dejó montada muy claro para permanecer más allá. Incluso con los países de Latinoamérica, porque nos financiaba el petróleo de una manera muy cómoda. Pero en Latinoamérica, en la arritmia histórica que hablaba vos, tú te has dado cuenta que toda la generación de la posguerra fría que habló y luchó y hasta tomaron armas contra dictadores, hoy terminaron siendo dictadores. Ahí tú tienes el caso de Nicaragua, ¿verdad? Ahí tú tienes el caso de Cuba no ha podido hacer las reformas. Ahí tú tienes el caso de Maduro, ¿verdad? Y tú tienes cómo Latinoamérica está reproduciendo, en algunos casos, parte de esa arritmia histórica de repetir lo que vivimos en los años 50 y 60 en Latinoamérica por la pobreza y por la conquista de las libertades y por el salir del colonialismo o el conservadurismo de la extrema derecha. Bueno, el mundo giró hacia centro izquierda y ultra izquierda, menos la República Dominicana. Sí, menos la República Dominicana. Menos la República Dominicana del Caribe. Y eso nos ha favorecido mucho porque ha sido una sociedad en constante crecimiento. Fíjate, José Miguel, yo digo que el que no tuvo en sus años mozos esa simpatía por los regímenes de izquierdas, yo creo que tenía poca sensibilidad porque también hay que situarse en el entorno político, en el contexto. Y eran, como tú dices, unos momentos de unas dictaduras de derechas muy fuertes que había que combatirlas. Sin embargo, en este momento actual que vivimos, yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que las izquierdas son inoperantes. Yo no sé cómo volvemos a caer en lo mismo. Mira, quien más explicó ese fenómeno fue Regis de Breix. Yo conocí a Regis de Breix aquí en los 70 años de Bosch. Y Regis de Breix dijo que el que no es comunista a los 20 no tiene corazón y después a los 40 no tenía conciencia. Terminó siendo derecha con el gobierno de Mitterrand. Entonces, esa es la realidad. Si tú ves esos muchachos del sandinismo que hicieron una guerra de 12 años contra Somoza y hoy es inexplicable lo que está haciendo Daniel Ortega, como ha sometido al exilio a todo el grupo que surgió con él, los mandó fuera, los metió presos, los castigó, los persiguió, le cerró programa. Es decir, eso te da una expresión de que realmente eran personas que no tenían una vocación democrática, que no tenían un espíritu democrático. Y que no querían competencia. Y que era una pequeña burguesía que lo que buscaba era la necesidad de llegar al poder para validarse a través del poder. Y eso es muy frecuente. Eso es muy frecuente. Bueno, y también un ejemplo de lo que tú dices de personas que durante su juventud y respondiendo a un contexto político específico pasó con los refugiados de la guerra civil española que se fueron huyéndole a Franco y a las derechas. Y vinieron, muchos vinieron a nuestros países, esos españoles. Y hoy en día los que todavía viven son derechistas. Porque se dieron cuenta de que su reacción respondió a un momento histórico determinado, pero que ya no más, ya no hay más ese panorama político. Vámonos a la pausa, José Miguel. Y venimos estudiando un poco más lo que representa este perfil de Nicolás Maduro en un contexto latinoamericano actual, ya no anclado en el pasado. Volvemos de nuevo. ¡Gracias!